Vamos a ver cuánto mide el ataque. ¿Esto creo que es el menor que este? Pues no hay mucha diferencia con el menor. Este es de veinte o ocho. Nueve. De menor, de veinte o ocho. Este es... con el cero de seis voltios. Cuatro mil. No, sube muy poquito. Baja muy poquito con el cibato. Si? Está tranquilo. Fíjate, de nueve baja ocho setenta y tres. Ya estás normal. Perfecto. Baja más. Vamos, bien, bien. Vamos, bien. Bien, bien. Bien, bien. Está bien, a 9 está a esa velocidad normal, ahí tiene que manejar. Está bien. No, pues según, según la máquina. No, por si va a ser como 40, ¿eh? ¿Dónde es? ¡Eso, eso! ¿Asto vi de ahí? No, 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 no. No, no. No me necesite que lo pusiera acá. Vamos, no. ¡Eso, está bien lindo! Vamos al Eurotren, ahí está. Estos van como a cimientos. Creo que además se lo hizo Hugo, ¿sabes? Se lo dije, no, yo, yo. Se lo dije que me la llevara, pero no, no me lo llevo hoy. ¿Ah, sí? Sí, no. Y truena gacho, mamá. ¿Ah, sí? Sí. Tú debes atraer, ¿no? Sí, se me olvidó, Huguito. Se me olvidó. Bueno, por venirme rápido. Te digo que cada vez que vengo aquí me dan más ganas de meterme en mi cerebro. Sí. ¿Sí? Sí. No, 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 no. Sí, no sé. Un chicocito de Lolo va al jardín. Para hacer las cámaras. Para la red, sí. Ya, ya, se perdió todo. Ya, pero ya, por eso ya. Ya. Uff. Pues que te de tu día de azuelta, hombre. Pues supone. No me alcanza el día, hombre. Que te paguen tiempo extra, lo que sea, hombre. Sí, hombre. Un día de mañana me fue a respetar a las 11 de la noche. Sólo con el perro, o sea. Sí. Vamos a pasear al perro. No, hombre. Ahí sí. De mañana te pares temprano. No te sigues. Qué padre baja el puente ahí, ¿verdad? David, ¿cómo baja el puente ahí? No, no, no. Se le está lleno a los dos, mira. Vamos a traer esta para acá. Se hace bonito. Esa peña que está bien caliente ahí. Esa es así, hombre. Esa es así. Mucho como del 8%. Ah, sí. Ya dejó sus vagones. Sí. Esa nada más es de todas las chicas. Sí. Nos jarró. Imagínate unos autoke... Y los tienes alimentados con AC, ¿verdad? Con corriente arqueada. Con accesorios. No. Ah, bueno, sí, con accesorios, sí. Es AC. Sí, sí. ¿Y la había todas de la misma marca? ¿Cuál? No. No, hay unas que no. Tengo de Freightman, tengo de Atlas principalmente. Tengo algún... Estos cambios, por ejemplo, son... Las dos. Cuando pasa el circuito allá, ¿qué pasa? No, se está independiente. Cada quien está subiendo. Ahora... Cada quien está en su bloque, pues. Puede cambiar de sentido, ¿no? Con un transformador. Con un transformador, fíjate en aquel día. Con un transformador, fíjate en aquel día. Ahí van a trabajar las tres máquinas, con un solo transformador. Ahí está. Individual. Ahí está. Ahí está todos juntos con un transformador. Ahora... Cada quien con su transformador... Ahí está trabajando aquel, ¿ya? A cada vía le pones... Y aquí está trabajando esta otra. A cada tramo. Cada tramo. Ahí está trabajando esta otra. Ahí está trabajando esta otra. Aquí, en esta demostración, hay tres... ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondes? ¿Cómo respondes? ¿Tú te lo vienes también? ¿Estás viendo la línea? ¿Estás viendo la línea? Ajá. Ahí lo...